Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con el otro vídeo del manganeso, como hicimos en el vídeo anterior, o en hace dos vídeos. Estamos hablando del manganeso, que es un micronutriente. Vamos a ir un poquito más al grano de los problemas que nos da tener una deficiencia o un exceso de este micronutriente. Ya hemos hablado de todos los nutrientes, todavía nos quedan algunos, pero no muchos, ya nos van quedando pocos de los micronutrientes. Hablamos de los nutrientes primarios, los nutrientes secundarios. Y ahora vamos más al grano con lo que puede producir una deficiencia de manganeso, que no es lo mismo que el magnesio. Tenemos que diferenciar estos dos elementos. Está el magnesio y está el manganeso. Ya del magnesio ya hablamos, ahora estamos hablando del manganeso, que es un micronutriente. Que como he dicho en otros vídeos, aportando estos mix que te vienen de un kilo, cinco kilos, vienen en paquetes. Paquetes de mix que te vienen todos los micronutrientes. Ya deberías de tener el manganeso cubierto, pero como dije en el vídeo del manganeso, yo recomiendo aplicar un poquito más en la fase de floración, porque también intervienen algunos procesos que nos pueden beneficiar para lo que es el buen cuajado del fruto. Entonces, ya sabemos que la fase de floración, se puede decir que es la fase más crítica del aguacate, que es donde más debemos de mimarlo, por así decirlo. La deficiencia de manganeso se manifiesta un poco más tarde que el resto de los micronutrientes. Los síntomas son clorosis, que se inicia en la base de las hojas. Luego progresa a las nervaduras secundarias y luego a las principales. Así una banda estrecha es amarilla y esto tiene una coloración verde. Y el resto, así, una banda es amarilla y el resto tiene una coloración verde normal. En la miniatura se suele presentar, pero no siempre, por una clorosis en las nervaduras, pero a veces también se manifiesta como muy parecida a la deficiencia de hierro. Entonces, es difícil de ver porque, por ejemplo, para tú tener ya la hoja de aguacate, como está la hoja que yo puse en la miniatura, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tener una deficiencia bastante grande de manganeso. Y nada, pero bueno, la verdad que es un micronutriente que sí lo puedes quizás tener un poquito bajo, pero como son dosis tan pequeñas y si tú me haces caso y utilizas estos mix que te vienen con micronutrientes, no deberías de tenerlo tan bajo. Pero como siempre digo, ya dejé en el vídeo anterior cómo realizar el análisis de hoja para llevarlo a un laboratorio agrícola. Y ahí es donde tú puedes ver cómo está verdaderamente tu planta, lo que tienes alto, lo que tienes bajo y todo eso. Los síntomas de manganeso que a menudo se asemejan con las deficiencias de hierro son clorosis intervenal, hojas amarillas con venas verdes. Bueno, aquí está hablando de que las hojas es parecido a la deficiencia de hierro. También las deficiencias de estas deficiencias son parecidas a la de zinc, que también es parecida. Entonces, en las hojas verdes y en ocasiones manchas bronceadas fundidas en áreas cloróticas intervenales. También el crecimiento de la planta puede verse disminuido y retrasado. Lógicamente, desde que falta un micronutriente, un elemento en la planta, la planta va a frenar su crecimiento y su producción. La deficiencia de manganesio puede, lo que hablamos, en pH, en suelos ácidos, este elemento, en pH ácidos, este elemento se absorbe muy fácilmente. Y en pH altos, en pH alcalinos, le cuesta ser absorbido. Entonces, regulando el pH, más que ponernos, por ejemplo, si tenemos un pH alto, más que, por ejemplo, aplicar y seguir aplicando, puedes hacer alguna aplicación foliar más recomendable. Pero también tienes que tener, es que el tema del pH de la tierra, que esto lo consigues con tu análisis de tierra, es básico. Es que eso es lo básico para el cultivo. Saber el pH que tú tienes en tu tierra, para si no, tienes que hacer un encalado con azufre para bajar el pH o un encalado con carbonato cálcico. Puede ser o cal, cal agrícola, pero carbonato cálcico es lo que utilizo yo, es más recomendado. Y con eso subes el pH, aparte de que estás aplicando calcio. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, sabemos que las deficiencias, pues eso, se manifiestan las hojas jóvenes, son parecidas, por ejemplo, a la de zinc y a la de hierro, muy parecidas a la de hierro. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esto. La toxicidad, la toxicidad del manganeso comienza con quemaduras en las puntas y en los bordes de las hojas más viejas, o bien con la aparición de manchas de color rojizo o castaño en ellas. Es que como la mayoría de deficiencias y la mayoría de excesos, se empiezan a quemar las hojas por los bordes y por las puntas. Es que no es tan fácil de... Por ejemplo, si fuera de boro y de zinc, pues ya sabemos, porque esas sí se ven más claras, por ejemplo, en el fruto, en el aguacate. Sabemos que, por ejemplo, deficiencia de zinc, aguacate redondo y pequeño, deficiencia de boro, como me habéis visto en los... como veis aquí, veis en los vídeos que yo he sacado, que tengo una deficiencia de boro, que se ven muchos aguacates con bulto, eso es una deficiencia de boro, claramente se puede ver. Cuando la toxicidad es severa, las manchas pueden aumentar en número y en tamaño formando parches en esas mismas hojas. O sea que hay que tener cuidado también, porque claro, es un micronutriente, microelemento, que si utilizas mucho, pues te puede pasar, porque es un micronutriente. La planta no le hace falta tanta cantidad. Entonces, es interesante esto. El manganeso se vuelve altamente soluble y es probable que las plantas muerten síntomas de toxicidad en pH por debajo de 5,5, lo que estamos hablando. Esto ocurre particularmente en el grano central. La toxicidad manganeso ocurre cuando el índice de aplicación de fertilizantes es excesivo. Pues bueno, señores, para no hacer el vídeo muy largo, ahí queda, es que es difícil de decir de una deficiencia de manganeso, un exceso. La mayoría de deficiencias y excesos, pues se ven en las puntas de las hojas, en los bordes quemadas. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil de verla clara al ojo. Entonces, esto claramente lo resolvemos con tu analítica de hoja, por lo menos una vez al año. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse al canal para que YouTube los notifique. Suscríbanse al canal y denle al botoncito que está al lado, que aparece una campanita. Que YouTube los notifica de cuando subo nuevos vídeos. Pues nada, espero que todo bien y un saludo.